¿Por qué hemos elegido el colegio Sabrá los Corazones? Porque nos daba tranquilidad, confianza por el proyecto educativo y también por las instalaciones que tiene el colegio, que se han ido modernizando y adaptada a la actualidad. Hemos comprobado que tanto infantil como primaria y secundaria la educación que ha recibido ha sido de calidad, no solo por las materias aprendidas, sino por los valores que les han transmitido. En el curso pasado, durante la pandemia, vimos como el colegio se adaptó rápidamente a la difícil situación, implantando los medios más adecuados para continuar con el curso. Y pudimos comprobar que el curso y seguimiento de nuestra hija era óptimo, por lo que la opción de elegir el colegio Sabrá los Corazones ha sido una experiencia positiva.